Hay quien busca un final asombroso, quien se decanta por una lectura relajada para estos tiempos revueltos, o quien no se complica y elige el clásico que no puede faltar en la estantería. Hay libros para todos los gustos, pero si coincidimos en algo es que regalar libros es siempre una buena opción. Es el regalo perfecto, sobre todo porque dice mucho de quien lo recibe, pero incluso más de quien lo hace. Regalar libros siempre es la mejor opción y pocas cosas hay tan enriquecedoras como tener un librero de confianza al que acudir para facilitarnos nuestras elecciones. Y a eso precisamente acudimos a Hoja Blanca, ¿cuál es el libro más vendido hasta ahora? Se presentó hace unos días el Toledo Olvidado 5 y la verdad es que yo creo que está siendo el libro de las Navidades. La gente tenía muchas ganas de encontrarse con un libro de la ciudad porque entre la pandemia y todas estas circunstancias llevábamos un tiempo que como ese sector un poco paralizado en cuanto a sacar novedades que afectaron a la ciudad. El libro más vendido hasta ahora y probablemente en toda la Navidad y eso que los premios Planeta siempre se lo ponen difícil al resto. Así que si aún no han escrito la carta a los reyes quizá podamos ayudarles. Propuestas como la mitología griega al alcance de todos. Gracias a Héroes de Stephen Fry. Por relato relativamente corto de 6, 8 o 10 páginas sobre los héroes de la mitología griega. Muy ameno, muy divertido y yo creo que muy apropiado para estas fechas. Una novela vibrante sobre la política y los políticos, queridos niños, de David Trueba. Pues es desternillante, no deja títere con cabeza y yo es una de las recomendaciones que hago también. Y si de recomendaciones se trata, una de las grandes sorpresas del año, Hapnet de Maggie O'Farrell. Hapnet cuenta la supuesta historia de un hijo de William Shakespeare, en el que luego se inspiró para crear el personaje posterior de Hapnet. Por eso el partido del nombre Hapnet con Hapnet es un libro fantástico. Y sí, también los libros son la mejor opción cuando se trata de los niños. Estoy harto de ser el malo y es un libro con todos los personajes, de los cuentos, de las tradiciones, que siempre son el malo. Los fantasmas, el vampiro, la bruja, el hombre del saco, que ya están cansados de que ellos siempre se ven los palos y sean lo malo de las películas. Ellos están en necesitar un poco de cariño y de afecto. Ese cariño y afecto que necesitan los personajes de Begoña Bueno, pero que en definitiva todos necesitamos. Y que es fácil mostrar a través de un regalo tan especial como un libro. Que no falten debajo del árbol en estas fechas.